La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes en este domingo. Ya estamos celebrando el vejizo vigésimo primer domingo del año litúrgico. Es decir, vamos avanzando en el año. El tiempo va pasando. Pasa más rápido de lo que nosotros pensamos. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que nos trae hoy la liturgia y luego un comentario sobre él. Del evangelio según San Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les dirá, no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Pero ustedes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes vean, ustedes se vean arrojados fuera y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, el Evangelio es bien claro. Este Evangelio tomado de San Lucas nos invita, sobre todo, a estar preparados y estar atentos. Le preguntan al Señor, serán pocos los que se salvan. Y el Señor no da una respuesta inmediata. El Señor dice e invita a la reflexión. No va a decir, si son muchos, si son pocos, no dice eso. El Señor lo que dice es, esfuércense por entrar con la puerta estrecha. Es decir, se salvarán aquellos que a través de su vida han hecho el bien. A través de su vida no se han contentado solamente por autosatisfacerse, sino que sobre todo han sido personas que han mirado a los demás. Por eso el Evangelio termina diciendo, hay últimos que serán los primeros y primeros que serán los últimos. Lo cual quiere decir que el Señor nos está invitando siempre en su palabra a mirar al otro. No a buscar los primeros puestos para mí, sino a buscar la necesidad del otro y poder así, a través de mi acción, hacer que esa necesidad sea resuelta. Entraremos o entrarán en la vida eterna aquellos que en su vida se esforzaron por hacer el bien. A eso nos invita hoy la palabra del Señor, hacer el bien, sobre todo mirando a los más necesitados. Que el Señor nos conceda su gracia y estemos siempre atentos a la necesidad de los demás. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.